La música es uno de los elementos fundamentales durante los primeros años de nuestras vidas. Los chicos a través de la música aprenden a expresarse de una forma diferente, a relacionarse, a integrarse a la sociedad. Los chicos a través de la orquesta aprenden a compartir y a convivir armoniosamente. ¿Qué ves de los chicos, por ejemplo? ¿Ves predisposición? ¿Les gusta? Porque tienen que venir y son muchas horas, vienen un sábado, ¿se pasan todo el sábado? Se pasan todo el sábado de la mañana, vienen una vez a la semana a clase con su profesor, que es una clase de una hora y después tienen clases grupales o de música de cámara o de lenguaje musical, que sería audio perceptivo o teoría de solfeo, que se llamaba antes. La verdad que sí, son muchas horas y vienen. Lo que más motiva es que acá una vez al mes, el tercer viernes de cada mes, hay un concierto. Entonces, se estudia durante un mes una obra y se la toca a como salga, digamos. Hacemos todo el esfuerzo, ponemos toda la energía ahí y se toca y se consigue. Pero ellos no vienen a aprender un instrumento para ser concertistas. Entonces, es como que en ese sentido el lugar es muy especial. Ellos tienen muchas cosas más, además del instrumento y la orquesta, se arman grupos de amigos y de repente están en contacto con cosas que tal vez nosotros no. Yo no fui a una orquesta escuela cuando era chiquita porque no había, digamos, simplemente. Entonces, eso es muy lindo. ¿Por qué te quisiste entrar a la banda? Porque me gusta la música. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué te ves haciendo? Música. ¿Mózico? ¿Y qué te gusta tocar de todo? Platillo. ¿El platillo? ¿Cómo hacías recién con el palillo, con la mano? ¿Qué haces jueguito? A ver. Vos que sos una de las grandes, ¿no? Era un despiola al principio, vos dijiste, no, esto acá no vamos a llegar a ningún lado. No, al principio costó mucho. La organización, el hecho de respetar al director, de escucharlo, más que nada, porque estamos todos hablando, imagínate, siendo 60 chicos y una sola persona tratando de calmarlo o de callarlo y de que lo escuchen a él, de que él dirija, se hace complicado. Mucho instrumento es fácil o relativamente más sencillo el comienzo, porque, qué sé yo, tocándolo provocan un sonido. Pero la flauta traversa, soplando, no suena, es así. El primer día quieren tocar y no suena, entonces por ahí es un poco frustrante esa cuestión de, por ahí pasan una o dos clases donde se van y logran un sonido nada más, soplan y suena algo que es muy distinto a lo que ellos esperaban como sonido. Este, pero bueno, tengo unos cuantos alumnos y todo va bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tocar la traversa? Por ahí buscarle las cosas raras, como tocar, tocar de otra forma para que suene distinto, así. ¿Y te vimos dirigiendo también? Ah, sí. ¿La flauta es tuya o te la presta? No, me la prestan acá en la orquesta. Y si te la llevas a tu casa, ¿cuánto estás con la flauta? Y ponele, me la dan el sábado y yo tengo clase el miércoles, entonces se la devuelvo al profe el miércoles. ¿Y podés practicar ahí? En mi casa, sí. A ver, tocándolo un poquito. Después no me acuerdo con eso. Muy guay. La viola, que es diferente al violín. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se nota la diferencia, un poco más grande, está en distinta clave. El violín se toca en clave sol y la viola se toca en clave do, que sería el instrumento que une a toda la orquesta, porque es el instrumento que está en el medio, digamos. ¿A ustedes qué son los más grandes? ¿Conocen chicos, chicas, se arman parejas de novios, algo así o no? ¿Solo deshazan? Ah, no sé. No se pone de novio la viola con el del trombón, ¿no? Ah, no sé, eso yo no me pregunto. ¿Qué es lo que sentís cuando ves la orquesta completa con los chicos de violín, que son tu fila, tu parte y sonando todos completos? ¿Qué es lo que se siente? Me emociona muchísimo. Es muy hermoso ver que estén ahí en la orquesta y que toquen. Y aparte están, los caras es como que están en otro lado cuando están ahí. Están muy, este, tocando, tocando, tocando y están re felices. A mí me emociona mucho. ¿De dónde sos? De Alemania, por eso hablo un poco cruzada. ¿Qué estás haciendo acá? Doy clase en una orquesta de escuela. Pero, ¿por qué te viniste de Alemania? Porque me gusta acá. Y una cosa también es, para mí este trabajo es algo muy, muy lindo porque justo lo que te acabo de decir es una cosa que en mi país no se hace. Estudias años y años después, puedes entrar en la orquesta. Y acá está todo, en toda Sudamérica, ¿no? Están estos proyectos de orquesta y es una idea muy maravillosa y muy, muy integral para la educación de los chicos. Sabemos lo que significa en la formación de un niño y en el impacto que esto tiene en su autoestima, el impacto que tiene en la familia y las puertas que abre a futuro para ese niño. Porque cuando siente que puede, cuando ve que algo que parece tan difícil está a su alcance y él lo puede resolver y además, como digo, la sociedad, los papás, las mamás, los amigos lo miran y dicen, pero qué bueno lo que estás haciendo. Ese chico es otra persona y tiene ante sí la palabra posibilidad, que creo que es lo más importante que le podemos brindar desde la educación a un niño o a un joven. Como trabajo es buenísimo porque es un lugar distinto por el cual nosotros no pasamos como músicos. Ninguno de nosotros o casi ninguno pasó por un lugar de estas características, donde se aprende de esta manera, digamos. Porque cuando uno estudia, bueno, dice, voy a estudiar un instrumento. Bueno, uno va a una institución convencido de que va a estudiar eso. Bueno, acá no pasa eso. Los chicos vienen a ver qué pasa y de repente se encuentran en la orquesta y después no se van más. Sí, y escúchame, ¿qué es lo más lindo de estar en la orquesta? Que tengo algunos amigos conocidos. Ajá, te hiciste de amigos acá en la orquesta. ¿Y qué pasa cuando están en los conciertos? ¿Te gusta? ¿Cómo suenan? Me gusta cómo suenan y cuando las personas aplauden. ¿Te gusta que las personas aplaudan? ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Te gustaría seguir siendo músico? Sí. Sí, sí, tocando voy también. ¿Está buena la idea? Está muy buena la idea, sí. Está buena. Está buena porque está planteada desde... Yo creo que en parte nace de qué hacemos con el adolescente. Que, digamos, busquemos nuevas respuestas porque las tradicionales no funcionan, digamos. Y este trabajo que es en equipo, que fortalece la personalidad, que te obliga a compartir con el otro, a aceptar al otro, ya que cuando el otro se equivoca no es tan grave, cuando vos te equivocás tampoco es grave. Y todas estas cosas creo que generan un cambio, digamos, generan educación. Educación a nivel de la personalidad, a nivel de... no lo que son las materias tradicionales, sino lo que son las materias formativas humanas. No, 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 no. No, 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 no. Los chicos de la orquesta vienen de diferentes escuelas del barrio. También vienen de diferentes situaciones sociales. Pero es increíble ver cómo cuando la orquesta empieza a tocar, las diferencias se apagan. Aprenden música y a tocar instrumentos, pero también aprenden a compartir. Y esa es la magia de la música y la magia de la orquesta. Un orgullo para este barrio, La Tablada. La Tablada. La Tablada. La Tablada.